Y ahora hacemos el recorrido por otras noticias. El presidente Rafael Correa, durante su informe semanal desarrollado en Zumbagua, provincia de Cotopaxi, señaló que brindará incentivos a los empresarios que den estabilidad a sus empleados. Además, informó que el incremento salarial es uno de los más altos de Sudamérica. Incentivos de empleos. Se están dando fuertes incentivos, y esto se está comunicando a los empresarios, a los empleadores que incrementen trabajadores, que se mantengan al menos seis meses consecutivos en su puesto de trabajo. Se exonera el pago del anticipo del impuesto a la renta en el 2016 en sectores con drástica disminución en ingresos. Por ejemplo, el sector petrolero ha estado muy golpeado. En casos excepcionales, cuando el COMEX, este es el Consejo de Comercio Exterior, otorgue diferimiento a arancelarios e importaciones de materia prima, insumos y bienes de capital, se dará diferimiento a arancelarios e importaciones sujetos al compromiso de mantener el empleo. Salarios y cadastro familiar. En la familia tipo ecuatoriana no trabaja una persona. Trabaja normalmente papá, mamá, la mamá tal vez a medio tiempo. En promedio trabajan 1.6 personas. El salario básico no es el ingreso, no es solo el salario básico, 366 dólares, sino más sobresueldos, más fondos de reserva. Y con todo eso, ya, con este salario básico, se cubre, incluso sobra un poquito, para la canasta básica. No digo que son los salarios adecuados, ojalá pudiéramos pagar mucho más. Gabinetes con Colombia y Perú. La Unión Europea ya firmó con Colombia y Perú. Y para que pueda incorporarse un nuevo socio al acuerdo, se necesita la decisión unánime de las tres partes, ya en el acuerdo, Unión Europea, Colombia y Perú. Por eso era tan importante este apoyo, ¿no? Lucha contra el microtráfico. El Consejo se convierte en ese consejo interinstitucional de la lucha contra las drogas, con su respectivo secretario técnico tiempo completo, y a cargo del presidente de la República. Estamos en ese proceso de transición, porque no sé por dónde se puso una transitoria, de dónde salió, 90 días. Como que si tenemos tiempo para perder. Estamos aquí en una revolución, compañeros. Las cosas hay que hacerlas extremadamente rápido y extremadamente bien.